Quiero pedirles a ustedes juguetes, por favor, juguetes, juguetes para 6 de enero, compren cualquier cosa, si tiene un juguete en la casa, que está tirado del rincón, pero está lindo todavía, un niño podrá disfrutarlo, se podrá ser feliz con eso, sería lindo que le pondríamos en esa caja, está medio vacía la caja, y estoy amargado cada vez que veo la caja, medio vacía. No puede ser que seamos tantos, y que no podemos tener un sentimiento para un niño ajeno, un niño extraño, que no es únicamente pensar en nuestros hijos, en nuestros reyes, sino pensar que los reyes es algo más que nuestros hijos. Entonces le pido ese favor, un favor de corazón, para que ustedes se preocupen, en esa caja, y traten de llenarla, porque tenemos un rey mago que va a estar frustrado, y está sin pelo, y está frustrado, y ya está ensayando desde ahora, hoy lo vi haciendo ensayos, casi me muero, no, ya lo he ensayado, y él se escapó porque no le diera, pero yo lo vi igual, y se me cayó el corazón a los pies de verlo ensayando de rey mago. Bueno, mis queridos amigos, por favor, los juguetes, los juguetes, para niña y para varón, para niña y para varón, juguetes. Y si usted no, es lindo que usted los consiga, los juguetes, si usted no los tiene en la casa, pide los juguetes a cualquiera, pídame a una amiga, no piensas unos juguetes del mene que te sobran, que te envié, pádemelos. Del mene, de la nena, de la vicina, de la hermana, de la tía, de la... ya que sé, de la sobrina, ya que sé, de todo. Busquemos juguetes, juguetes.